Muy bonito, estas horas están relajados y tragando. Andes a paisa, mi teniente. Hamburguesa, mi teniente. Caldo de papa, mi teniente. Muy chistoso, recluta. Dígalo con huevos. Changua, mi teniente. Está muy chistosito, recluta. Tenderse. No, mi teniente, yo la bendiga, eso no es lo mío. Lo mío es comer. ¿Cómo que eso no es lo suyo, recluta? Tenderse. Recluta, cámbiame eso. Haga Spiderman. Ay, no, pero ¿qué es eso, recluta? El puerco araña, mi teniente.